Y Alicia Aparicio se convirtió en una celebridad de talla mundial después de protagonizar la cinta Roma del director mexicano Alfonso Cuarón, la cual se consolidó como una de las mejores producciones de los últimos años y está nominada a 10 premios Oscar este 2019. La mexicana sorprendió a Hollywood con su excelente interpretación, pues se dice que alcanzó el máximo de la actuación, es decir, que no actuó, pues fue ella misma representando el papel. A pesar de que la vida de Y Alicia Aparicio se encuentra en el ojo público, poco se ha dicho sobre su situación sentimental, pero parece que la actriz se enamoró de uno de sus compañeros de rodaje, Latin Lover, un ex luchador mexicano. Según HR Notas, Y Alicia reconoció inmediatamente a Latin Lover, pues fue el único del elenco al que había visto en la televisión y se dice que la actriz hasta le pidió una foto y un autógrafo al actor. Latin Lover declaró a los medios que él siempre trató a Y Alicia con mucho respeto, aunque algunos de sus compañeros de set pudieron ver que la actriz tenía interés en el actor más allá de la amistad, pues se dice que lo seguía a todos lados, según HR Notas. Y Alicia Aparicio seguía todos los movimientos del Latin Lover durante la grabación mientras el luchador la despreciaba. Hasta este momento ni Y Alicia ni Latin han confirmado o desmentido dicha información, aunque lo cierto es que la actriz no necesita al luchador en su vida, pues está gozando de la fama internacional gracias a su esfuerzo. ¿Qué opinas de esto? Con información de HR Notas y LNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.